Ok, señores Ricochet es AEW, eso es lo mejor para Ricochet ahora mismo, en la WWE Ricochet fue mal utilizado, Ricochet no le daban push, a Ricochet lo tenían enterrado técnicamente, Ricochet estaba enterrado y creo que por fin Ricochet va a tener una oportunidad de su vida. Según dicen los rumores en el internet, Ricochet va a aparecer este domingo en AEW All In y mucha gente está interesado en ver cómo van a utilizar a Ricochet, porque Ricochet es uno de esos luchadores tremendo, que tiene un aura, tiene un flow, tiene todo. Lo tiene todo, Ricochet tiene una mujer preciosa y te voy a decir algo, Ricochet es uno de esos luchadores en la historia del wrestling que no ha sido utilizado, que no ha sido utilizado de la manera correcta. Ricochet, te voy a decir algo, lo que Ricochet ha podido, que pudiera lograr en la WWE, que no lo logró, fueron muchas cosas grandes que lo desperdiciaron. Al final del día, Ricochet, esperemos, esperemos que Tony Khan, esperemos que Tony Khan lo empuje y le dé el push. Saludos, 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 saludos. Hey, ¿cómo están, muchachos? Por fin encontré la sala, estaba perdido yo, estaba perdido ¿Cómo estamos, muchachos? Muchachones Estamos ready Estamos ready, estamos ready Voy a empezar a transmitir Oye, antes de empezar a transmitir, ¿qué opinan ustedes? El voz, el voz Me escuchan bien ustedes aquí ¿Qué opinan de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo rompiendo récords en YouTube ¿Cuánto fue? ¿En 12 horas, creo? No, en 90 minutos, como tenía más de un millón de suscriptores En 90 minutos Cristiano En 90 minutos, más de un millón de suscriptores Ese tipo una cabra Una cabra, la verdadera cabra Es verdadera cabra Le va a pasar a Mr. Beast Y a la misma WWE ¿Te escuchas cortado, Kelvin? No es Sencillo Dice Seven, el chat Yo escucho Jovers hablando Así que amigo ¿Crees que Roman Reigns y los susos vayan a traer a Hiculego el 13 de septiembre? Es posible Es posible Es posible Todo es posible Hiculego lo tienen guardadito Lo están guardando Hiculego lo están guardando Pone una ocasión especial Damn, man Cristiano Ronaldo, man Fuck, man Más de un millón y pico Ya tiene como 12 millones, casi La última vez que yo chequeé Esa maldita cabra, man Yo reconozco Más a los susos Que a estos payasos De los tongas Los tonganos Son los campeones en pareja Señores, damas y caballeros Los tonganos Hoy en Smackdown Ganaron Retuvieron los campeonatos en pareja Contra los Street Profits Creo que al final del día Ver a los Street Profits Perder Es algo típico ya Es algo normal Me gustó ver como Los Bloodlines Hoy retuvieron Con la ayudita de Solo Siokoa Que fue importante The Bloodlines Retuvo Uno, dos, tres Y al final Siguieron castigando A los Street Profits Los de Bloodlines Apareció DIY Al rescate Y no pudieron Con el linaje El linaje Le pegaron el dedo punzón A DIY Para que se lo chuparan Bien rico Pa, pa, ra, pa Y The Bloodlines The Bloodlines Sigue vivo Yes, sir O fue que me sacó de la sala Parece O estamos aquí Sigo aquí Sigo aquí Ok Seguido amigo en el chat Seba Que vuelva de Nexus Ay Dios mío No diga eso Muchachos Diablo Ok Yo creo que Ya estamos ready Para hablar de 2K Vamos al Mambo Muchachos Muchachos Yo no he visto nada Muchachos Están súper ocupados Deja ver Deja ver Deja ver Yo aquí Total Deja ver si yo puedo Pullar aquí Yo puedo pullar Y averiguo Deja ver A la escuela antigua Este es más fácil Te escucho muchachos Si te escucho hermano Perfecto Que vuelva de Nexus Lo que pasa es que Como es la primera Como es la primera vez Que utilizo Discord Por eso me estoy Acostumbrando al sistema Si Un poquito diferente De Discord Las otras plataformas La cara de la WWE The Bloodline Sin Roman Reigns Ahora Yo te digo algo Jefe Dígamelo Eso es algo Que a mi me da miedo Eso es algo Que a mi me da miedo Porque puede ser Que lo hagan muy bien O puede ser Que traten de alargar Tanto esta historia Como cuando se alargó El arco de la NWO Y eso es peligroso Porque Bloodline Ha sido una facción Con credibilidad Dominante E histórica Estoy de acuerdo contigo Dominante E histórica Y aunque no nos agrade mucho Solo Sikua Hay que reconocer Que el chamaco Ha hecho un buen trabajo Porque tampoco Debemos olvidar Que es joven todavía Exacto Tiene como 23 Tiene como 23 24 Más o menos Exacto Un tipo joven Sabe Un tipo que apenas Está creciendo Es un chamaco Es un chamaco Más bien Para la edad que tiene Lo ha hecho mejor Que Roman En su debut Claro Claro Y Él tiene Él tiene la ayuda De sabe De todo De Roman Reigns De Paul Heyman De Paul Heyman Tiene un cerebro Detrás de él Un montón de gente Detrás de él No me extrañaría Que Solo Sikua De aquí A 5 6 años Tiene la cara De la empresa Mmm No sé Cómo lo ven Yo Me encantaría Yo creo que Solo Sikua Tiene potencial Y apenas está creciendo O sea Desde que él Sabe Desde que él Pueda seguir creciendo Y evolucionando ¿Tú recuerdas Cuando Roman Reigns Estaba en la WWE? Que Roman Era súper odiado Sí Y ahorita Lo convirtieron En Face Muy fácil Esto era Lo que tenía Que haber hecho Vince Arriesgarse A que tu Súper estrella Sea odiada Como todos Podían a Warner En el chat Y luego Convertirlo En una clase De superhéroes Como está pasando Con Roman Ajá Y ahora Roman Reigns Es un superhéroe Gigante Jefe Gran jefe De ello Usted está claro De lo que yo estoy diciendo Que todo el mundo Oye al personaje De Warner En el chat Pero todos estamos claros Que Warner Se va a terminar Cambiando Face Algún día Yo estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo 100% Ustedes me escuchan Camina Perfecto Camina hacia la luz Hermano Eh Me escuchan Si te escucho Si te escucho Eh Perfectamente Me permití Ve A la A la A la A la parte A la izquierda Abajo Ajá Donde dice Voz conectada Hay un botón Al lado De la camarita Con una flechita Que dice Compartir pantalla ¿Dónde dice Sala de reuniones? No, no Abajo 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 Hay un micrófono Voz conectada Exacto Hay un botón Que Arriba de tu nombre Ajá Donde dice Compartir pantalla Hay un Hay un monitor blanco, con una flechita hacia la derecha oh dale, comparte en pantalla oh, shit ¿qué de eso? ahora, 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 sí creo que ahora, espérate, ahora, espérate, creo que estoy aquí ok, comparte en pantalla, sí, lo encontré, lo encontré dale, a ver si te dejas, también te con el sonidito y, conclusión sin heal forever yo soy el más video de todos los tiempos vale, camina hacia la luz camina hacia la luz yo soy el mejor brillado de todos los tiempos vas a tener una racha de roca más grande que la de Chris Hawkins esto lo veremos cuando siempre gane ahora con trampa camina hacia jefe, usted lo está oyendo estoy escuchando camina hacia la luz, papá venga la verdad el mejor fin de todos los tiempos ahora, el defender es una temporada estamos regalando playera de CM Punk para participar además tienes que dejar tu like comentar y suscribirte el sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde hacemos el sorteo tienes que dejar tu like comentar participa estamos regalando playera de CM Punk y también tenemos playera de la mami Rhea Ripley ¿cuál tú quieres? deja tu like que te da la campana mami is back ahí está playera de Rhea Ripley y tenemos playera de CM Punk ¿cuál tú quieres? deja tu like que te da la campana participa ahora mismo es gratis enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana el Caribe Colombia Ecuador todos los países mandamos estas playeras deja tu like que te da la campana ¿quieres la playera de CM Punk? ¿si o no? puede ser tuya solamente tienes que dejar tu like activar la campana y suscribirte chao buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!